Música Jamás vendió su dignidad, jamás se echó para atrás, originario de San Antonio, Huitepec, de Xochila, Oaxaca y mi compañero trabajaba en esa misma comunidad, él es un compañero del nivel de educación indígena y del nivel de educación preescolar en el medio indígena. A partir del desalojo del 11 de junio que se hizo en el IEPO, a consecuencias de ello resulta esta muerte. Fue el estado, fue a vista de todos los compañeros que lo golpearon, los policías, nosotros no llevamos nada para defendernos, ellos con su gas lacrimógeno, con todas las armas que ocupan, los toletes, fueron ellos quienes se golpearon al compañero. Es culpa del estado, ahí en frente del IEPO, en el desalojo del día 11. Entonces en eso repudiamos totalmente y en ese sentido, pues hacemos la declaración que fue el estado. Venceremos, 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 mi cadena sabrá que romper. Venceremos, venceremos, al estado sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mi cadena sabrá que romper. Venceremos, venceremos, mi cadena sabrá que romper. Gracias por ver el video.